Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes a todos los amigos que están viendo esta nota. Gracias por la invitación al Centro Cultural Don Bosco. Vamos a estar el día 12 de octubre a las 3 de la tarde para hacer un conversatorio sobre diversos aspectos del arte. Soy el maestro Leodoro Nina, quedan cordialmente invitados. Bueno, pues vamos a hablar sobre el arte, una trayectoria interesante que se ha hecho en toda esta etapa de mi vida también. Que conozcan ustedes cómo una persona puede surgir en el arte y también pues el artista, dice que el artista nace, no, el artista también se puede hacer. Quedan cordialmente invitados para el día 12 de octubre allá en el Centro Cultural Don Bosco. Gracias.